Es un gran amigo de la casa, pero para nosotros todos sabemos dónde está en este momento. Para entrar al ritmo, tienes que entrar al ritmo. Luz y compañía Vos sos mi luz y mi compañía Me diste amor, me diste alegría Vos sos mi luz y mi compañía Me diste agua, me diste comida Vos sos mi luz y mi compañía Cicatrizaste todas mis heridas Vos sos mi luz y mi compañía Por eso esta canción te canto con alegría En las calles oscuras o en la playa bajo el sol Tiritando de frío, transpirando de calor En el micro, en el auto, en el tren o en el avión Vos me acompañás en toda ocasión En todo momento vos estás presente Gracias a vos yo sigo vigente Quiero decirte un poco lo que se siente Pero con una canción no es suficiente Vos sos mi luz y mi compañía Me diste amor, me diste alegría Vos sos mi luz y mi compañía Me diste agua, me diste comida Vos sos mi luz y mi compañía Cicatrizaste todas mis heridas Vos sos mi luz y mi compañía Por eso esta canción te canto con alegría Cuando los peligrosas se echan Estás a mi izquierda y estás a mi derecha Cuando me rechazaron de niño Vos me abrazaste y me diste tu cariño Y ahora que los tiempos son serios Vos me iluminás sacando el misterio Y ahora que el tiempo ha pasado Nunca solo me has dejado Vos sos mi luz y mi compañía Me diste amor, me diste alegría Vos sos mi luz y mi compañía Me diste agua, me diste comida Vos sos mi luz y mi compañía Cicatrizaste todas mis heridas Vos sos mi luz y mi compañía Por eso esta canción te canto con alegría Cuando yo hacía mi experiencia Vos me aguantaste y me tuviste paciencia Y cuando yo me equivocaba No me decías nada No me rechazabas Y si alguna vez te despreciabas Siempre me perdonabas Nunca te marchabas De todos lados a mi me echaban Y solamente vos me escuchabas Vos sos mi luz y mi compañía Me diste amor, me diste alegría Vos sos mi luz y mi compañía Me diste agua, me diste comida Vos sos mi luz y mi compañía Cicatrizaste todas mis heridas Vos sos mi luz y mi compañía Vos sos mi luz y mi compañía Por eso esta canción te canto con alegría Vos sos mi luz y mi compañía Cu确il Ay, ay, ay You're my princess When I see you come in Ethiopian dress African fashion I tell you yes Anytime you show off A big success You dedicated manas Royal empress You ask me via baby I tell you yes Anytime you want I touch your chest You ask me what I want I love you yes I love you yes You are my love My love My girl You are the best The number one In other words You are my love My love My girl You are the best The number one In other words You are my love My love My girl You are the best The number one In other words You are my love, my love, my girl You are the best The best in the East, the best in the West The best in everyone's musical contest The best in the Nard, the best in the South The best, the best You make me happy, you never make me sad The vibes you have help me to survive Never go alone, impressed by my side Never go alone, I'm gonna take you to the dance If I'm not keep, I take you to the house I love you pretty girl Don't want to see you cry, I wanna make you happy Don't want to make you sad You are my love, my love, my girl You are the best, the number one in other world You are my love, my love, my girl You are the best, the number one in other world You are my love, my love, my girl You are the best, the number one in other world You are my love, my love, my girl You are the best You make me happy, you never make me sad The vibes you have help me to survive Never go alone, impressed by my side Never go alone, I'm gonna take you to the dance If dance not keep, I take you to the house I love you pretty girl, don't want to see you cry I wanna make you happy, don't want to make you sad I want to end You are my love, my love, my girl You are the best, the number one in other world You are my love, my love, my girl You are the best, the number one in other world You are my love, my love, my girl You are the best, the number one in other world You are my love, my love, my girl You are the best You're my princess, when I see you come in Ethiopian dress, African fashion I tell you yes, anytime you show off, a big success, you dedicated manas Royal empress, you watch me via baby, I tell you yes, anytime you want I touch your chest, you watch me what I want, I love you yes, I love, eh, eh You are my love, my love, my girl, you are the best and number one in other world You are the best The best in the east, the best in the west, the best in everyone's musical concert The best in the night, the best in the south, the best, the best, the best Te robaste mi corazón, cuando me dejaste solo en aquella estación princesa A mi me dolió un montón, ver que te alejaba sin resignación Te robaste mi corazón, cuando me dejaste solo en aquella estación princesa A mi me dolió un montón, ver que te alejaba sin resignación Tanto tiempo, tanto tiempo en ti había soñado A la salida del baile por vos había esperado Esa noche era el momento indicado Para decirte cuanto te había amado Pero vos no querías escuchar, solo querías divertirte y bailar Querías presumir, querías alardear, pero no me querías amar Te robaste mi corazón, cuando me dejaste solo en aquella estación princesa A mi me dolió un montón, ver que te alejaba sin resignación La vida está hecha de momentos, momentos malos, momentos buenos Momentos malos, momentos buenos, pero no perdimos el tiempo Porque cuando nos amamos fue un amor eterno Ahora me quedan recuerdos y una frase escrita en mi cuaderno Un amor verdadero y sincero, no termina más, nunca es pasajero Te robaste mi corazón, cuando me dejaste solo en aquella estación princesa A mi me dolió un montón, ver que te alejaba sin resignación Te robaste mi corazón, cuando me dejaste solo en aquella estación princesa A mi me dolió un montón, ver que te alejaba sin resignación Tanto tiempo en ti había soñado, a la salida del baile por vos había esperado Esa noche era el momento indicado, para decirte cuanto te había amado Pero vos no querías escuchar, solo querías divertirte y bailar Querías presumir, querías alardear, pero no me querías amar Te robaste mi corazón, cuando me dejaste solo en aquella estación princesa A mi me dolió un montón, ver que te alejaba sin resignación Te robaste mi corazón, cuando me dejaste solo en aquella estación princesa Y a mi me dolió un montón, ver que te alejaba sin resignación 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 A mi me querrás, a mi me amará Toda la noche hasta que se haga de día canto esta melodía Toda la noche hasta que se haga de día espero por tu compañía Hace tanto tiempo que te estaba buscando Hace mucho tiempo que te estuve esperando Los muchachos me estaban comentando Que por la calle ibas pasando Mientras ellos te estaban mirando Vos los ibas saludando Entonces yo me puse a pensar ¿Esta chica para donde irá? No me costó mucho saber Que vos bailabas bien No me costó mucho imaginar Que vos sabías Carita de alfajor Estoy esperando por tu amor Carita de galletita Tu amor a mi nadie me quita Carita de alfajor Estoy esperando por tu amor Carita de galletita Tu amor a mi nadie me quita No Toda la noche hasta que se haga de día canto esta melodía Toda la noche hasta que se haga de día Espero Por tu compañía La segunda estrofa es pesada Si a mi no me gusta nada Acordarme cuando te fuiste lejos Si de eso todavía me quejo Lo que decían mis amigos es que te habías escondido Lo que decía la gente en el barrio Que te habías ido a otro vecindario Yo sabía que eras soñadora Y bueno señora el que no ríe llora Yo sabía que eras atrevida Y también sé que me querrás toda tu vida A mi me querrás Carita de alfajor Estoy esperando por tu amor Carita de galletita Tu amor a mi nadie me quita Carita de alfajor Estoy esperando por tu amor Estoy esperando por tu amor Carita de galletita Carita de alfajor Tu amor a mi nadie me quita Carita de alfajor Me siento emocionado por la vida que me ha tocado Mucho tiempo la he desperdiciado, pero hoy la he abrazado Me siento emocionado por la vida que me ha tocado Mucho tiempo la he desperdiciado, pero hoy la he abrazado Me acuerdo de los días de bajón, cuando solo en mi vida había tribulación No había alegría en mi corazón, hasta que Rastafari tomó una decisión No me dejo solo en esta transición, él es el que bombea en mi corazón Él nos da el talento en esta ocasión, así que hay que seguir y hay que ponerle emoción Me siento emocionado por la vida que me ha tocado Mucho tiempo la he desperdiciado, pero hoy la he abrazado Me siento emocionado por la vida que me ha tocado Mucho tiempo la he desperdiciado, pero hoy la he abrazado Recuerdos de días de perdición, cuando no había sentido ni había dirección Yo sé que a mucha gente le da inspiración Escuchar algo nuevo en la estación de radio Ahora no aflojes, falta un montón Hay que continuar, completar nuestra misión Hablar por hablar, no es la cuestión Ni cantar por cantar, no, sin noción Abrázate a la vida, acordate cuando estabas tirado sin comida No había nadie que te cure tus heridas Todo parecía una calle sin salida Me dejaban solo las personas que querías Cómo salir de todo esto, no sabías Hasta que escuchaste esta melodía Te reconfortó y te trajo alegría y armonía Abue Gracias amigos, gracias enemigos Porque sus pensamientos están conmigo No me molesta tener contrincantes Así cuando entreno, puedo inspirarme Tampoco yo quiero destruir a nadie Vine a construir y a edificarme No me malentiendan, no sé mala costumbre Gracias a la gente, llegamos a la cumbre emocionado Por la vida que me ha tocado Mucho tiempo la he desperdiciado Pero hoy la he abrazado Me siento emocionado Por la vida que me ha tocado Mucho tiempo la he desperdiciado Pero hoy la he abrazado Sí, sí Mucho tiempo la he desperdiciado Necesito tu amor Te necesito ahora Necesito tu amor Te necesito ahora Y sé que vos te sentís igual que yo No lo podés demostrar, no podés decirlo Este amor está creciendo Y te hace feliz y te tiene riendo Amor Es lo que siento por ti Las lágrimas caen y me hacen rey Porque hiciste mucho Tanto hiciste por mí Que nunca te voy a olvidar Siempre me acordaré de ti Necesito tu amor Te necesito ahora Necesito tu amor Te necesito ahora ¿Y quién te dice Tiempo para estar Tiempo para disfrutar A la orilla del mar Poder caminar Y juntos poder hablar Usando todo Para estar mejor No hay otro modo Pero tú si eres Mi amor Mi amor Mi amor Necesito tu amor Te necesito ahora Necesito tu amor Te necesito tu amor De que vos te sentís igual que yo No lo podés demostrar, no podés decirlo Este amor Este amor está creciendo Y te hace feliz y te tiene riendo Amor Es lo que siento por ti Las lágrimas caen y me hacen rey Porque hiciste mucho Tanto hiciste por mí Que nunca te voy a olvidar Siempre me acordaré de ti ¡Suscríbete al canal! Y GOD Yλά Vení, vení, vení Para estar conmigo Vení, vení, vení Siamo más que amigo Vení, vení, vení Es divertido Vení, vení, vení De vos no me olvido La otra noche que estuvimos Juntos hasta el amanecer Ese recuerdo no me deja Dormir ni comer Pienso en vos todo el día Lo tenés que saber A vos te pasa lo mismo Y esta noche me querés ver Seguimos de gira en gira La gente grita y delira Unas bailan, otros miran Toman champaña y tequila Le ponen algo a la bebida Le gustan las cosas proguidas Esta noche yo vengo Para el bar y para el dance Creo que esta noche yo quiero Que me hagas el pole dance Denme los billetes de adorar Los pesos, los gems Porque esta noche yo quiero En todos los streaming seré el rey Vení, vení, vení Para estar conmigo Vení, vení, vení Siamo más que amigos Vení, vení, vení Vení, que divertido Vení, vení, vení Otra vez en el sun La caidismo Me empiezo a mover No soy el mismo Vení, vení, vení Para estar conmigo Vení, vení, vení Siamo más que amigos Vení, vení, vení Es divertido Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Ay, 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 ay International love, international love, international love Ay, 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 ay International love, international love, international love Si se termina la noche, si se hace de día Yo quiero seguir estando en tu compañía ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer para poderte tener? ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer para poder estar contigo otra vez? Si hay que saltar un muro lo salto, hay que escalar una montaña lo escalo Hay que caminar en la calle yo camino, estar como está mi destino Si hay que saltar un muro bien alto, hay que escalar una montaña lo escalo Hay que caminar en la calle yo camino, solo para que tú estés conmigo Estés conmigo como la otra vez, te acaricias de la cabeza a los pies Estés conmigo como la otra vez, pase lo que pase yo te protegeré Estés conmigo como la otra vez, te acaricias de la cabeza a los pies Estés conmigo como la otra vez, estés conmigo pasándola bien International love, international love, international love International love, international love International love Amor no es mucho, amor no es poco Apaguemos la luz, bajamos pocos Amor no es mucho, amor no es poco Subí la palmera y bájame los cocos Amor no es mucho, amor no es poco En mi cabeza yo te enfoco Amor, sí, sí, amor Si se terminó la noche Y se hace de día Yo quiero seguir estando en tu compañía ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte estrenar ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez Y hay que saltar un muro en los altos Hay que escalar una montaña en los calos Hay que caminar en la calle yo camino Solo para que tú estés conmigo Estés conmigo como la otra vez Te acaricias de la cabeza a los pies Estés conmigo como la otra vez Pase lo que pase yo te protegeré Estés conmigo como la otra vez Te acaricias de la cabeza a los pies Estés conmigo como la otra vez En el streaming pasándola bien ¡Ay, ay, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Donde vayas te quieren demorar, porque batirroña que se derretirá, y ni el traje de amianto a ellos lo salvará. Hace mucho que vos lo que tenés que entender, que este es el tiempo crucial, no vamos a retroceder. No importa donde vayas o si te puedas esconder, con este estilo crucial te vamos a conmover. Del amanecer venimos hasta el anochecer, construyeron confusión pero ahora van a perder. Viene Menelik el Grande, Nafari Maconan, Emperatriz Audito O, Emperatriz Manan. Confusión Confusión El tiempo es crucial, donde vayas lo podes notar. No digan de las pestes, del hambre ni de la enfermedad, es algo que se siente hasta cuando descansas. Cuando en tu cama te acostas, sabes que hay otro que esta noche no dormirá. Porque en la calle se retorcerán, de frío, de hambre, y hasta lo matarán. No podes estar bien, sabiendo que algo le pasa a tu hermano o a tu friend. Aunque te pongas el auricular, y fuerte el bajo vos vayas a escuchar. Hace mucho que vos lo que tenés que entender, que este es el tiempo crucial, no vamos a retroceder. No importa donde vayas o si te puedas esconder, con este estilo crucial, te vamos a conmover. Del amanecer venimos hasta el anochecer, construyeron confusión pero ahora van a perder. Viene Menelik el Grande, Nafari Maconan, Emperatriz Audito O, Emperatriz Manan. Confusión, 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 It's building up a rondas now. Fica, with a still figurita, Grita. Confusión, Confusión, It's building up a rondas now. Fica, with a still figurita, Grita. Fica, with a still figurita, Grita. Coraxia de K嗎? Coraxia de Klamoan Fiya de F attention, Confusión, Confusión, Confusión,�uvida Stanán Confusión, 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 Programs474747271843.